hola mis niñas que tal bienvenidas un día más al canal hoy os traigo un videito de compras que hace mucho que no grabo ya que hay cosas ya de hace bastantes meses y bueno lo que eso lo fui apuntando no sé si se me olvidarán cosas espero que me perdonéis y vamos a ir empezando bueno si escucháis llover es que está cayendo un aguazo de la leche y el ventilador con que llevas que hace un chagalón tengo varias compritas de hace bastante tiempo y no lo sacaba no grababa y lo iba apuntando lo que me acordaba pero no puede ser así que vamos a ir empezando con algunas cositas compré por ejemplo en las rebajas de sephora compré dos tres cositas ya se me olvidaba está esto estaba de 20 euros que suele costar estaba 9 con 95 y es el labial por arroz arroz como se diga y el delineador tenía muchas ganas de probar el delineador el tono del labial me parece muy mono y por 10 euros pues tenía ganas de probarlo y lo cogí es el trope el delineador vale y bueno pues todavía no lo he probado porque estoy gastando el de urban decay y cuando gaste el de urban decay probaré este y a ver qué tal y pues por 9 euros pues tenía ganas de probar otra cosa que cogí es el labial lollivan que es un tinte hidratante para mí de color no me deja absolutamente nada lo uso como hidratante para todos los días cuando no me quiero pintar los labios porque es que para otra cosa pues no costaba 10 euros y la verdad es que pensaba que iba a dejar algo más de tono porque a mí esto no me deja nada está aquí puesto pensaba que iba a dejar un poquito más de tinte la verdad pero bueno como hidratante y tal pues no está mal pero vaya que no lo recomiendo pensaba que iba a ser de otra manera que iba a dejar como más tonito y a mí no me deja tampoco nada y lo siguiente que tenía muchas ganas de comprarlo pero cuando llegué la primera vez no llegué a tiempo ya no había y un día me metí por mirar y digo hola pues la han repuesto y me hice con ella porque estaba 20 euros de 45 euros que cuesta en la paleta life a festival sé que a todo el mundo el packaging no le gusta nada pero bueno lo importante es el interior el packaging es súper mono a mí para mi parecer pero lo sujeta con muy poquito de aquí y entonces cuando la cojo tengo tener mucho cuidado porque me da la sensación de que se me va a caer tiene un espejo aquí muy hermoso y luego las sombras son estas esta paleta es una paleta complementaria de otras no es una paleta para hacer un look solamente con ella o sea si te va de viaje llevártela sola no te lo recomiendo porque no tiene un color negro para oscurecer ni un beige mate para iluminar o sea le falta mucho pero para complementar es genial va súper bien ya le ha usado le ha usado en looks aquí creo que ha subido un maquillaje con ella aquí en el canal y me gusta bastante y por 20 euros está genial esto es un iluminador pero es un iluminador holográfico y para mí tira mucho a morado azulado y como que es un poco cantos y yo no es tan natural entonces bueno pues si de festival o lo que sea de lo pones pues mira pero para otra cosa es un poco too much pero la verdad es que me gusta bastante y por el precio que tenía no la podía dejar allí ni de broma vaya bueno mascarillas os enseño las que tengo sin usar las otras las veréis en productos acabados directamente compré un par de ellas en aliexpress por probar que creo que han sido esta esta me faltan mascarillas no las he usado o no 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 lo sé os voy a sacar esta directamente sé que tengo más pero no sé si la he usado ya por ejemplo esta os voy a dejar los links de las mascarillas que yo he comprado aquí abajo vale de aliexpress tenía muy 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 buenas críticas son mascarillas coreanas y todo ese rollo que me gusta bastante y bueno cogí esta que es hidratante hidratante a base de agua y es de la marca de bio aqua que tiene muy buenas críticas en el mundo este y pues eso una hidratante que la verdad tenía buena pinta valía 80 céntimos 90 céntimos no sé barato y bueno pues lo contaré en productos acabados pero bueno tenía ganas de probar cosas así y estas son de primor es que esta no sé si es de primor yo creo que sí creo que sí o esta es de aliexpress ya no lo sé lo dejo en la cajita de información cogí esta que es de aloe vera que era para nutrir hidratar iluminar cogí esta que también es de primor de joncho joncho no sé qué leches es y esta es para piel suave y vital y también cogí esta que es de aceite de caballo y cogí otra de agua no sé qué agua glaciar o algo así que ya la he usado a ver no está mal hidrata pero tampoco me ha apasionado a ver si estas me gustan algo más por ejemplo también en mercadona cogí otra vez el agua de avena porque últimamente estoy con los sprays que no puedo porque tengo la piel extremadamente deshidratada y necesito algo y bueno este por 2,95 euros está genial y es un voto bastante hermoso seguimos por ejemplo maquillalia en maquillalia repuse creo que fue esto y no sé si compro algo más pero ya pues no me acuerdo os acordáis que maquillalia puso los iluminadores al 40% sin no el segundo de una edad no los iluminadores al 40% pues qué pasó que me cogí el citrín que me faltaba porque le hacía ojitos yo tengo el rose quartz y bueno pues tenía ganas del citrín el packaging es muy brilloso y muy sucio ya lo sabéis y es precioso ya lo he usado bastante y bueno pues el citrín para la colección porque me salió a unos 14 euros así o sea no lo podía dejar ahí ni de coña o sea para casa otro que te cogí también porque dirty clothes es su favorito lo gasta lo repone lo gasta y lo repone es de models on y es el golden sun y es precioso también creo que lo he usado también aquí en algunos vídeos y es genial y me salió por 6 euros y algo más o menos y luego también repuse mi corrector liquid camouflage de catrice en el tono 005 porque me gusta más que el 010 aunque si no lo encuentro cojo el 010 entienda lo que me pasa es que el 005 ya no lo encuentro entonces siempre que pido a maquillalia pues intento cogerme el 005 pero si no eso el 010 también va genial es uno de mis básicos en correctores vale 3,99 por el precio que tiene está fabuloso en Aliexpress también me cogí esta brochita que pone que es de esto no lo había leído pero pone que es de Morphe y es la M500 esto no es de Morphe vaya pero ahí lo pone me costó 2 euros y algo y para el iluminador me encanta en el look que llevo hoy que está grabado lo uso y creo que me voy a pedir más porque aplicar el iluminador que da gustito quiero comprarme alguna un poquito más de esta forma pero un poquito más con más pelo para el colorete pero si no probaré esta también para el colorete porque tiene muy buena pinta y eso 2 euros y poco y la verdad es que me ha gustado bastante y ya lo que queda es Primor en Primor me compré esto que ya va por aquí perdonadme pero es que ya está sucio porque lo tengo metido en la ducha es un limpiador fácil hidratante al aloe vera del Himalaya Herbal es una marca que lleva relativamente poco en Primor vale 3,99 y me está encantando tanto que la mamá se lo ha comprado también esto lo estoy usando por la noche pero deja un efecto frescor que por la mañana también va súper bien me limpia muy bien hidrata y nutre bueno pues tampoco noto tanto pero bueno para piel seca le va a venir genial y es libre de jabón pero está muy bien a mí me gusta mucho porque me limpia bastante y eso no me reseca la piel así que está genial y por 3,99 pieles secas probarlo porque me está gustando muchísimo y por el precio que tiene es que no puedo pedir más esto creo que lo compré esto no lo compré en Primor perdón esto lo compré en maquillaria también con ese pedido y es un un exfoliante facial refrescante aunque yo no noto que me refresque nada es de beauty formulas de aguacate y pepino y es si no recuerdo mal eso para iluminar la piel vale 1,50 euros no se le puede pedir mucho pero cuando necesito a ver para verano yo necesitaba un peeling que fuera light para poder usarlo más a menudo y bueno pues este me está haciendo el apaño pero tampoco en la leche lo que me gusta es que no reseca porque es en cremita cremita densita y luego tiene las micropartículas que las micropartículas vienen pocas y son gorditas pero rascan bien así que tampoco está tan mal por probarlo pues eso y bueno ya lo demás de primor cogí el tónico de acai berry de ya ya porque tiene muy buenas críticas me encanta el serum y vale 3,99 como voy a estar sin usar porque estoy gastando algunos culillos que tengo por ahí pero este va a ser el próximo y seguro que me encanta porque me tiene enamorada la gama de acai berry también repuse la máscara de pestañas de essence de fall lashes la tengo sin usar porque quiero gastar un par de ellas que tengo ahí ya abiertas y bueno la de maybelline que ya ha salido en 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 el project pan tengo que gastarla sí o sí porque como habrá estas que ya no las voy a usar y bueno pues está de reposición para cuando muera alguna de las tres que tengo abiertas no sé si me falta algún tono por enseñar aquí pero soy adicta a los labiales mate ink de maybelline me gusta muchísimo es un descubrimiento y por ahora están en el top 1 de mis labiales líquido mate y digo mucho diciendo esto pero están creo que en el top 1 no hay quien lo supere 7,99 y están geniales me estoy haciendo con todos los tonos que me gustan han sacado una nueva colección hace poco que me hacen ojito mucho en maquillar le pusieron hace dos o tres días el 15% de descuento en maybelline pero cuando fui ya los tonos que eso no estaban de la colección esa nada más que tengo el dancer que es el 118 de los demás no he podido conseguir más así que bueno estoy a la espera eso este que me lo compré la semana pasada es el dancer parece un rojo más anaranjado pero luego en el labio queda un rojo clásico pero aquí yo creía que iba a ser más así pero es muy bonito el tono visioner es el 95 es un gris amor atado muy chulo el tono 15 el over que es un rosita claro que me encanta y el tono 70 amazonian que es un marrón calidito hay un tono muy parecido que es el fighter creo que es y no lo he cogido porque para que quiera un labial similar pero son geniales y yo los recomiendo muchísimo de verdad han llegado para estar en lo alto genial que más no he cogido más nada de esto si cuando llegué a primor había ya casi todo arrasado de cuando ponen en en ese en cicatriz cosas a 1,99 1,99 y tal y bueno están que creo que van a descatalogar y me va a doler en el alma el eyebrow filer en el tono 0,20 que es el más clarito estaba 1,99 y lo cogí otra vez lo tengo de repuesto me encanta y la mamá también lo usa o sea que es que todo lo que a mí me gusta que la mamá va a ver que le va a bien se lo lleva y es esto que metí el patón porque yo creía que era un lápiz de cejas y es un polvo si es el tono 0,20 y es es el velvet brow powder artist y esto pasa María por no leer el tono me parece correcto me parece bien pero es que es es un polvo es un polvo es un polvo entonces como tengo yo precisión con esto creo que lo usaré para la cabeza de la ceja y luego le daré con el lápiz o cosas así pero la lié pardísima por no leer y bueno el cepillito que viene está muy apañado también y 1,99 meter el patón y ya está así es que por no leer otra cosita que compré son las paletas de revolution las que son de la gama reloy reloy me habéis entendido cogí la neutral 2 y la iconic division de esta tenéis un vídeo ya grabado y de esta pues según ese vídeo los dos likes que tenga lo grabo o no hay más paletas que me hacen ojito valen 5,99 o 5 euros están fabulosas pero cuando digo fabulosas es que no tienen nada que envidiarle a otras marcas pigmentan genial me voy a hacer con más por el precio que tiene recomendadísimas por lo menos estas dos que tengo esta la he usado poquito porque quiero hacer como el vídeo de primeras impresiones de verdad nada más que he usado dos sombritas y tal pero bueno quiero hacer un look con más colores y tal y me estoy intentando no usarla para hacer un vídeo de verdad no he usado los verdes que quiero verlos ni nada solamente usé el marrón porque aquí el marrón que había no era muy oscuro y ya está creo así que esta me flipa y esta pues me hace ojitos esta dicen que imita un poco a la de Anastasia Berberi así que no sé y bueno pues me encantan y haré con más ya está que me enrollo como una persiana me han gustado mucho me voy a hacer con más porque es que son de verdad que los recomiendo mucho demasiado me encanta y bueno chicas espero que os haya gustado el vídeo que le deis dedito arriba que os suscribáis al canal si no estáis suscritas ya si habéis comprado algo que eh enseño yo aquí dejármelo en la cajita de comentario vuestra opinión y que os ha parecido y tal y nada que nos vemos en el próximo vídeo chaito chaito